Hola amigos, gusto de estar con ustedes nuevamente en esta clase dominical de Biblia. Hola, hoy vamos a iniciar un tema nuevo, muy interesante, que es la singularidad de este libro hermoso, la palabra de Dios, la Biblia. Bendito sea la revelación de Dios para el hombre. Es como si el hombre anduviese buscando a Dios por todas partes y lo buscaba en la naturaleza y lo buscaba en los animales y en diferentes cosas. Y Dios dice, hey, ¿quieres saber cómo soy yo? ¿Quieres conocerme verdaderamente? Me voy a revelar a ti. Y este libro es la revelación. Y este libro realmente es un libro muy especial, es un libro único. No hay otro libro escrito, ni habrá otro libro escrito como este, en toda la historia de la humanidad. Entonces vamos a tratar de ver cómo está dividida la Biblia desde diferentes ángulos, cómo está dividida en su forma de que está presentada, pero también cómo está dividida a través de la historia desde la eternidad hacia atrás, hasta la eternidad hacia adelante, qué es lo que nos revela Dios con respecto a su propósito eterno. Entonces, hay diferentes divisiones desde el punto de vista de Israel, desde el punto de vista de los pactos, desde el punto de vista de las dispensaciones, desde el punto de vista de la iglesia, etc. Todo eso lo vamos a estar viendo. Pero antes de iniciar con las divisiones de la Biblia, vamos a ver algunos puntos para que, aun los que no somos muy dados a escuchar o a leer o a interesarnos en esa revelación de Dios para el hombre, de lo que consideramos que ese libro es la palabra de Dios perfecta, dada a conocer hacia los hombres. Entonces, es un libro único. Y vamos a ver rápidamente unas características especiales de este maravilloso libro que nos indican que es único, que no hay otro como él. El primer concepto que vamos a ver es que este libro, que está formado por 66 escritos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, fue escrito en un periodo aproximado de 1.500 años. 1.500 años para escribirlo, imagínense. Ahora, número dos, que este libro fue escrito por más de 40 escritores. Y no decimos autores porque vamos a demostrar y a ver que hay un solo autor, que es Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspirando a las personas. Como dice 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios, aunque escrita e influenciada por la personalidad de cada escritor, pero inspirada por Dios mismo. Y dentro de esos 40 escritores, vemos que hay gente de toda clase de gente, gente muy preparada, gente sin ninguna preparación, vemos reyes, que algunos libros fueron escritos por reyes, por militares, otros por rabinos, otros por médicos, otros por líderes, también hubo campesinos, hubo cobradores de impuestos, hubo poetas, hubo músicos, hubo diplomáticos, hubo eruditos, hubo pastores de ovejas, entonces no hay otro libro como este, es único. Por ejemplo, Moisés, uno de los escritores, era un líder político, era juez y era educado en las universidades de Egipto. David, era pastor, era rey, era músico, era poeta y además era guerrero, era militar. Amós, era un pastor de animales. Josué, era un sirviente y después un gran jefe militar. Neemías, un copero de un rey pagano. Daniel, fue un primer ministro de los que fue llevado cautivo, primeramente y después hecho primer ministro. Salomón, era un rey filósofo. Lucas, era un médico y era historiador. Pedro, un pescador. Pablo, un rabino. Marcos, secretario de Pedro. Entonces, como vemos, tenemos entre esos más de 40 escritores de toda condición de personas, ricos, pobres, cultos, incultos, y de todo tipo de condición. Como número tres, vamos a ver que la Biblia fue redactada en diferentes lugares. Por ejemplo, Moisés lo escribió estando en un desierto. Jeremías en un calabozo. Daniel en la falda de una montaña y en un palacio. Pablo lo escribió dentro de las paredes de una cárcel. Lucas lo escribió mientras viajaba. Juan, mientras estaba desterrado en una isla, en la isla de Patmos. Entonces, esa es la tercera característica de que este libro es único. La cuatro. Fue escrita en diferentes tiempos o situaciones del mundo. Fue escrita, por ejemplo, David fue en tiempos de guerra y de sacrificio, pero Salomón fue en tiempos de paz y prosperidad. Entonces, fue en diferentes tiempos. Como número cinco, vemos que este libro único fue redactado cuando sus escritores estaban en diferentes estados de ánimo. Diferentes estados de ánimo. Por ejemplo, algunos se notan que cuando están escribiendo están pasando por un gozo increíble. Otros describen en situaciones de unas profundidades del dolor y de la desesperación. Otros escriben en momentos donde tienen plena certeza y convicción de lo que están diciendo. Y otros escriben durante días de mucha confusión y de mucha duda. Entonces, diferentes estados de ánimo. Como punto número seis, vemos que este libro es único porque fue también redactado en tres continentes. Parte en Asia, parte en África y parte en Europa. Como punto número siete, fue escrita en tres idiomas. En hebreo, en arameo y en griego. Ahora, el estilo literario que se utilizó, que es otra de las características que hace único este libro, fue redactado en una variedad de estilos literarios tremenda, que incluyen, entre otros, la poesía, la narración histórica, la canción, la expresión romántica, el tratado didáctico, la correspondencia personal, memorias, también estilo de sátira, estilo de biografía, estilo de autobiografía, estilo literario de la ley, estilo de profecía, también la pusa, la parábola, y la alegoría. Entonces, vemos una variedad de estilos literarios tremendo. Otra cosa, número nueve, que hace único este libro, es que se ha escrito más de siete mil millones de veces, se ha imprimido, se ha distribuido, aquí tenemos uno de ellos, pero imagínense, siete mil millones de ejemplares se han distribuido a través de la historia en diferentes partes. también, dentro de de esos siete mil millones de ejemplares que se han vendido, díganme si no es un bestseller que por ningún motivo va a ser ni será alcanzado por ningún otro libro, se ha traducido a más de mil ochocientos idiomas y dialectos, más de mil ochocientos idiomas y dialectos. Entonces, otro, el número once, el personaje principal de la Biblia es Dios mismo, el Dios viviente, único, verdadero, quien es revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, Dios es el tema principal revelado a través de su Hijo Jesucristo. La ley, que es de los primeros libros, provee el fundamento para Cristo. Los libros históricos, en el Antiguo Testamento, nos muestran los preparativos para Cristo. Están preparando, hablando de Cristo. Luego, las obras poéticas aspiran a Cristo. y las profecías pintan las expectaciones de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios registran la manifestación de Cristo. Los hechos relatan la propagación de Cristo. Las epístolas nos dan nos dan la interpretación de Cristo. Y en el Apocalipsis se encuentra la consumación de todas las cosas en Cristo. ¿Qué podemos decir? Como punto número 11, que de principio a fin, la Biblia es cristocéntrica. cristocéntrica. En el punto 12, podemos ver que la que la Biblia contiene 66 libros. Aquí hay 66 libros. 39 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Todos estos libros que están aquí son canónicos, o sea, son considerados por la Iglesia del Señor como inspirados por Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento hay algunos libros que no fueron inspirados por Dios y no están en esta Biblia evangélica, pero algunas porque no están ni siquiera en el canon judío y se les llama deuterocanónicos o quiere decir posteriores al canon o apócrifos que significa ocultos o sin autor divino. Y vale la pena aclarar que esos libros apócrifos o deuterocanónicos no modifican para nada la enseñanza cristocéntrica de que en Jesús encarnó el Hijo de Dios la segunda persona de la Trinidad el Verbo encarnado etc. No influye son pues algunas opiniones históricas y cosas por el estilo. Ahora el Nuevo Testamento también que son 27 libros por ahí circulan y no están incluidos aquí algunos libros llamados también apócrifos que no están incluidos porque la iglesia consideró que no están inspirados por Dios. Aún libros escritos por personajes como el apóstol Pedro que escribió un apocalipsis y otros personajes muy reconocidos pero no quiere decir que todo lo que escribieron es inspirado pero si tenemos las epístolas del apóstol Pedro que están aquí en la Biblia y son considerados por la iglesia del Señor como inspirados. Ese es el punto número 12. El punto número 13 la Biblia es única por su supervivencia por su supervivencia este aunque los originalmente los libros de la Biblia fueron escritos en materiales muy perecederos como el papiro el cuero etcétera este y eran durante muchos años y los fue era necesario copiarlos a mano antes de que se inventara la imprenta este las escrituras nunca han perdido su estilo nunca han perdido su exactitud ni nunca pudo ser aniquilada dentro de la cultura judía había ciertas personas que se llamaban los escribas doctores de la ley o los masoretas cuya cuya responsabilidad era preservar y transmitir estos documentos con una fidelidad que prácticamente era perfecta y hasta contaban las palabras las sílabas las letras y no dejaban pasar ni un punto ni una coma entonces ha sobrevivido a través de los siglos número 14 la biblia se ha conservado a pesar de las persecuciones ha sufrido la biblia durante toda la historia ataques etcétera ataques malévolos por sus enemigos muchos han intentado incendiarla anatemizarla proscribirla desde los días de los emperadores romanos hasta hace poco tiempo en países comunistas como Rusia y China en el año 303 el emperador romano dioclesiano mandó que todos los templos cristianos fueran destruidos y todas las escrituras quemadas año 303 dioclesiano Voltaire el famoso ateo francés del siglo 18 pronosticó que el cristianismo y la biblia pasarían a ser historia que es lo que ha pasado Voltaire ha pasado a ser historia mientras que la circulación de la biblia sigue aumentando en todo el mundo llevando bendición a donde quiera que llega los enemigos de la biblia van y vienen pero la biblia permanece Jesús tenía razón cuando dijo el cielo y la tierra pasarán mas mi palabras no pasarán lo dijo está escrito ahí en los evangelios en marcos 13 31 ahora eso el punto número 15 es que la biblia se ha conservado a través de la crítica se le ha criticado mucho ha resistido ataques tanto de incrédulos como de escépticos estos han estado atacando y refutando la biblia por más de 1800 años pero la biblia permanece tan sólida como una roca la circulación aumenta la gente ama más la biblia la gente estima más y lee la biblia hoy más que nunca y hay un reconocido arqueólogo que se apellida Gluek que escribió en todas mis investigaciones arqueológicas no he encontrado ningún artefacto de la antigüedad que contradiga ninguna afirmación de la palabra de Dios la biblia es única para aguantar toda clase de críticas no hay otro libro como ella en toda la literatura si tú buscas la verdad cualquier persona que busque la verdad siempre querrá de veras considerar un libro que ofrece estas cualidades número 16 la biblia es única por su profecía la biblia es el único libro que contiene una colección de profecías acerca de ciertas naciones particulares acerca de Israel hacer profecías acerca de todos los pueblos de la tierra de ciertas ciudades sobre todo profecías de aquel que habría de venir que es el Mesías el Cristo el ungido de Dios un falso profeta es uno que hacía predicciones que nunca se cumplían todas las profecías bíblicas de eventos que habían de suceder hasta ahora ya se han cumplido ahí está la diferencia ya se han cumplido el tiempo la ciudad y la naturaleza del nacimiento de Cristo docenas de otras cosas acerca de su vida acerca de su muerte y su resurrección que estaban profetizadas desde el antiguo testamento y que ya se cumplieron la destrucción de Edom la condenación de Babilonia la destrucción de Tiro y de Nínime el regreso de Israel a su tierra etcétera hay otros libros que alegan o se acreditan tener inspiración divina como el Corán el libro del Mormón y la Veda hindú pero ninguno de estos libros tiene profecía que predice y 17 la Biblia es única por su carácter la Biblia trata con franqueza los pecados de sus protagonistas o sea no esconde no maquilla sino que expone con toda franqueza los pecados de sus protagonistas por ejemplo los pecados de los patriarcas en Génesis los pecados de su pueblo escogido de Euteronomio otro ejemplo el adulterio del rey David y sus intentos por ocultarlo otro ejemplo los errores y culpas de los evangelistas y de los apóstoles y también se expone el desorden que había dentro de la iglesia la Biblia es un es un libro que se concentra en la realidad no en la fantasía sea cual sea se concentra en la realidad presenta lo bueno y lo malo presenta lo correcto y lo incorrecto presenta lo mejor y lo peor presenta la esperanza y la desesperación presenta el gozo y el dolor de la vida y debe ser así porque en una en última instancia su autor es Dios y dice en Hebreos 4 13 no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia más bien están todas desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta y por último 18 la Biblia es única por la influencia total y tremenda que ha ejercido a través del tiempo sobre la civilización la civilización ha recibido más influencia de las escrituras judeo cristianas o sea la Biblia antiguo testamento o no testamento dice ha recibido más influencia de estas escrituras que de ningún otro libro o serie de libros en todo el mundo ninguna gran obra moral o religiosa en todo el mundo excede la profundidad de moral en el principio del amor cristiano y ningún otro tiene un concepto de Dios más alto o más espiritual que la Biblia que presenta las ideas y los ideales más altos conocidos entre los hombres y que realmente ha moldeado la civilización la Biblia ha dado fuerza a quienes luchaban por la libertad la Biblia ha dado nuevo ánimo a los perseguidos la Biblia ha dado ánimo a los que buscan un programa reformador social e inspiración a autores e inspiración a artistas grandes naciones como todo lo que le llaman Occidente Europa Estados Unidos cuando se fundó la constitución de Estados Unidos está prácticamente y totalmente basada en principios de la Biblia de la bondad del respeto a la mujer del respeto al prójimo de las leyes de la convivencia humana etcétera todo está fundamentado en la Biblia de hecho todas estas evidencias que estamos viendo de que este libro es único que no hay otro igual a él vemos que es simplemente un libro superior a cualquier libro que jamás se haya escrito y que jamás se ha de escribir el presidente Roosevelt de Estados Unidos hizo un comentario dice un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria porque aquí está la sabiduría de Dios la educación universitaria es muy buena nos da conocimientos pero la palabra de Dios nos da sabiduría y no es lo mismo sabiduría que conocimiento porque la sabiduría conozco personas que tienen mucho conocimiento pero su vida es un fracaso porque no hay sabiduría entonces no todo en la vida es conocimiento por eso afirmó Roosevelt que vale más un conocimiento profundo de la Biblia que un título universitario entonces si tú o yo somos personas inteligentes y si tú estás buscando realmente sinceramente la verdad entonces vas a leer este libro que ha ganado que ha ganado a través de la historia más atención que ningún otro otro libro que se ha escrito o que se escribirá el mensaje de la Biblia es completo es como un todo son 66 libros pero es un solo libro incorpora todos sus capítulos y versículos en una unidad perfecta ¿por qué? porque tiene un solo autor y todas sus partes son interdependientes son congruentes a pesar de todas las críticas de todo lo que se ha hecho sigue siendo libro de libros pero sobre todo ahí es donde Dios revela al hombre para decir ya no busques yo me voy a revelar a ti porque si tú buscas te va a pasar lo que está escrito en el libro de romanos que que nuestra propia sabiduría nos envanecemos en nuestros vanos razonamientos y caemos a lo peor a la depravación a la degradación etcétera como está pasando en estos tiempos bien pues esto fue como una introducción para estudiar las divisiones de la Biblia desde diferentes ángulos desde diferentes puntos de vista que vamos a iniciar la próxima clase Dios les bendiga cuídense dentro de esta pandemia interésense en conocer más de la palabra todo lo que vamos a estar viendo es mucho muy interesante les invito a seguir al pendiente de estos estudios son de media hora cada domingo pero quedan grabados ahí en youtube en facebook y en las diferentes redes sociales y en nuestro sitio de internet de oasis de gracia los pueden ver después entre semana revisarlos coleccionarlos o como ustedes gusten pero si vale la pena prepararse y conocer más de este libro además de todo lo que es la cultura general porque ahí está los secretos de la revelación de Dios para el hombre bien cuídense mucho que el Señor les bendiga y la gracia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos ustedes